Más gente Ya no habrá más gente Son como ¿Cuántos casas vinieron? ¿Tres? Una, dos, tres ¿Han de estar ahí sepultados? ¿Cómo no está lastimada la señora? ¿Qué onda? La tercera edad, la cual tampoco a esta hora no está identificada Solamente Protección Civil de Nuevo León confirmó que se trata de las personas Que habitarían una de las viviendas que fueron afectadas Esta construcción tendría ya un mes suspendida por parte de las autoridades municipales de Monterrey Debido a los riesgos que representaba para la zona Porque había mucha vibración y la construcción no era segura Sobre todo porque tenía viviendas que colindaban con esta construcción Así es de que a esta hora de la tarde todavía siguen los trabajos para buscar a la persona que está desaparecida En tanto, el municipio de Monterrey determinó que iniciarán la investigación Para fincar responsabilidades y determinar si es que hay alguna situación de tipo penal Por la muerte de esta persona Bien María de Jesús, gracias por el reporte y muy buenas tardes Seguimos al pendiente Seguimos al pendiente